¿Por qué, como sociedad occidental, tendemos a sentir que el intelecto es más importante para lidiar con las situaciones del día a día que los sentimientos? Creo que es una resaca europea. Descartes, ya sabes. Creo que por largos periodos de tiempo, las sociedades humanas han sufrido esta lucha por la supervivencia. Cuando quieres sobrevivir, tu habilidad para discriminar es la cualidad más importante. De lo contrario, no sobrevives. Hasta que creemos el tipo de sociedades donde todos puedan sobrevivir, esto no podrá ser resuelto. Así que esta es la razón por la cual las sociedades orientales no le dieron tanta importancia al intelecto, sino a la inteligencia. Hay una marcada diferencia porque probablemente en el lenguaje inglés no hay palabras para describir diferentes aspectos de la inteligencia de uno. En el lenguaje sánscrito hay al menos ocho dimensiones de tu inteligencia. Así que el intelecto es solo una de ellas. El intelecto es muy útil para el proceso de supervivencia porque te da capacidad discriminatoria. Si le permites a tu intelecto conocer cualquier cosa, supongamos que quieres conocer esta flor a través de tu intelecto, verás que lo único que puedes hacer es deshacerla e intentar conocerla. La disección es la vía del intelecto. Así que si quieres conocer a tu madre, por favor no disecciones. Esa no es la manera en la que sucede la vida. Si quieres conocer la vida en su totalidad, necesitas otras dimensiones de tu inteligencia. Porque el intelecto nos ha brindado la habilidad de sobrevivir y un cierto sentido de dominio sobre otros. Nos hemos vuelto devotos del intelecto. El intelecto es una cosa maravillosa, no cabe duda, pero necesitas entender. El intelecto humano funciona solamente con la información limitada que ha recolectado. No puede explorar nada completamente nuevo. Solo puedes proyectar de lo que ya sabes a otra dimensión. Y no puedes proyectar hacia una dimensión desconocida a través de lo que ya sabes. Ahora mismo, esta es la razón por la que yo diría que las sociedades occidentales han estado en una máquina de correr por mucho tiempo. Corren mucho y se ponen en forma, pero no van a ningún lado. Se ejercitan, por supuesto. Ok, ahora, cuando hablamos de identidad humana y asociación falsa con ciertos estereotipos, ¿por qué siempre nos esforzamos por ser un cierto estereotipo? Me refiero, ¿por qué todos en Pensilvania quieren una casa grande con una cerca blanca? ¿Por qué ese es el estatus de haberlo logrado? Porque esta es una sociedad, esta idea de un modelo a seguir es esencialmente del occidente. Así que hace algunos meses alguien de aquí me estaba entrevistando y esta señorita me preguntó, ¿quién es tu modelo a seguir, Sadhguru? Yo dije, yo no ando con modelos. Tal idea nunca se me ocurrió. Nunca se me ocurrió cómo debo formarme en la imagen de quién. Eso nunca se nos ocurrió. Porque el Oriente siempre está viendo cómo tornarse hacia adentro y descubrir el potencial más profundo en ti. Nunca salir a buscar ser como alguien más. Esto es algo que está ahí en el etos natural de la India, que no puedes ser alguien más. Nunca jamás podrás ser alguien más. Solamente puedes ser tú mismo. Y cómo transformar este tú mismo en tu máximo potencial y máximo crecimiento. Es todo. Los ejemplos yoguicos tradicionales dicen algo así. Si un árbol de mango ve a un árbol de coco y piensa, el árbol de coco es más alto y aspira a ser un árbol de coco, se convertirá en un pésimo árbol de mango. Así que cada vida es única en su propia manera y tiene su propio lugar. Lo único que la vida tiene que hacer es encontrar el sustento necesario para conseguir máximo crecimiento. Si te conviertes en un tú máximo, y eso es todo lo que puedes hacer, de lo contrario te volverás pretencioso. Entonces el problema es, una vez que te guías por tu intelecto, estas dos cosas están muy conectadas. Una vez que te guías por tu intelecto, tienes mucha información, pero no sabes nada. Esta es la educación moderna. Traes mucha información contigo. Todo el mundo está charlando cosas. En una fiesta puedes ver a gente diciendo la distancia exacta entre el planeta Tierra y, ya sabes, Marte y todo eso. Pero, ¿qué relevancia tiene? Es solo que puedes recolectar información de esta manera. Cuando tienes información, tienes una falsa sensación de sentir que lo sabes todo, pero no sabes nada. Tal vez en el mercado financiero te ayude a tener información. Pero con la vida, lo que se necesita no es información. Lo que se necesita es la profundidad de inversión que tienes en la vida. Necesitas tracción hacia la vida. Experimentar la vida. No la puedes conocer si lees un libro y crees que conoces la vida. O si descubres algo en tu mente y crees que la conoces. No. La tienes que experimentar. La profundidad de tu experiencia es lo que hace esto vida. Así que si te guías por el intelecto, la imitación es un proceso natural. Y así es como surgen los modelos a seguir. ¿Puedo decirte una historia? Yo siempre pido tu permiso porque, en el momento en que empiezo, había una vez, mucha gente piensa que es hora de dormir, ¿sabes? Porque esa es la única ocasión en la que alguien les ha contado una historia. Entonces esto pasó a principios del siglo XX, en 1910. Había un hombre cuyo nombre era Topiwala. Topiwala significa un vendedor de sombreros. Ya sabes, el apellido de la gente a veces indica su profesión. Entonces él va de villa en villa, de pueblo en pueblo, vendiendo sombreros, en el calor tropical. Una tarde se sintió cansado y se sentó bajo un árbol. Abrió su escaso almuerzo, comió y se durmió. Después de un rato, abrió los ojos y y para su horror, todos los sombreros ya no estaban. Buscó por todos lados ningún sombrero. Cuando tú haces todo lo posible, cuando ya no sabes qué hacer, la gente reza. Así que volteó hacia arriba para rezar. Y vio a varios monos sentados ahí con los sombreros puestos. Así que él les gritó y ellos le gritaron de vuelta. Él los abusó. Ellos lo abusaron en su propio idioma. Él recogió lo que pudo y se los lanzó. Ellos recogieron lo que pudieron y se lo lanzaron de vuelta. Sin saber qué hacer, de pura frustración, tomó su sombrero y lo tiró al piso. Todos los monos tomaron sus sombreros y los tiraron al piso. Y él los recogió y siguió con sus asuntos. 2013. 21 de diciembre. Otro hombre iba vendiendo sombreros. Sucede que su nombre también es Topiwala. Y una tarde se metió debajo de un árbol, comió su almuerzo complejo, siglo XXI, ya sabes. Y enseguida se quedó dormido. Después de un rato se despertó. Los sombreros desaparecidos. Él no buscó aquí ni allá. Miró directamente hacia arriba. Varios monos sentados con sombreros puestos. Se levantó e hizo un baile. Ellos también hicieron un baile. Él hizo caras graciosas. Ellos hicieron caras graciosas. Él se divirtió todo lo que quiso. Cuando terminó, tomó su sombrero y lo tiró al piso. Un mono babuino rápidamente bajó. Recogió el sombrero. Caminó hacia él. Le dio una buena cachetada y dijo, «Tonto, ¿crees que eres el único con un abuelo?» Así que hay evidencia substancial. Hay evidencia de que los monos están evolucionando. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que te vas por las limitaciones del intelecto, sigues siendo un cazador y recolector. Tal vez en vez de recolectar pedazos de carne y piel y hueso y dientes de animales, hoy en día recolectas información, sabes la distancia entre Marte y el sol y esto y aquello. Tal vez recolectas, pero aún así la naturaleza del intelecto es recolectar. Al recolectar, si recolectas tanto, alguien que solo tiene este tanto en frente de esa persona, en comparación con esa persona, te ves mejor. Pero, en la experiencia de la vida, no te sentirás nada mejor. Así que si has recolectado tanto y otra persona otro tanto, entonces en frente de esa persona te sientes como nada. Así que recolectar siempre es por comparación. Tu propio recolectar no tiene significado. Solo es en relación a lo que recolectó alguien más, que es más pobre que el tuyo, o en otras palabras. De alguna forma, empiezas a disfrutar la incapacidad de alguien más, o su fracaso, o lo que sea. Entonces, esta es la naturaleza del intelecto, porque sobrevive de lo que has recolectado.